Al hombre noticia, Vladimir Paula con otra panorámica de cómo está la ciudad de San Francisco de Macorís tras este llamado a huelga en el día de hoy. Adelante, hombre noticia. Adelante. Muchísimas gracias a ustedes en el estudio Cobertura Total. Desde San Francisco de Macorís, seguimiento a este llamado a huelga por 24 horas, formulado por la Coalición de Organizaciones Sociales y Populares del Cibao. Las 14 provincias del Cibao están llamadas hoy por esa organización a paralizar sus labores. Así amanece el municipio cabecera de la provincia de Huerte, San Francisco de Macorís. Nos encontramos en estos momentos en una de sus principales arterias comerciales, la calle Bienvenido Fuertes Duarte, ya y siendo pasada a las 8 de la mañana de hoy. Así luce la Bienvenido Fuertes Duarte. Significativamente, en comparación con días normales, luce despejada. Y el comercio en esta demarcación, en esta localidad, permanece en un 98%, si se puede decir, con sus puertas cerradas. Hay que tomar en cuenta que esta calle, esta Bienvenido Fuertes Duarte, ha instalado repuestos de motores, colmadones, supermercados, cafeterías, tiendas, entre otras, entre otros comercios. Sin embargo, en el día de hoy, tal y como vemos las imágenes, a esta hora de la mañana, sus puertas lucen cerradas. Apostados en la Bienvenido Fuertes Duarte, casi esquina 4, se encuentran los agentes linces, quienes forman parte del Cuerpo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, quienes desde la tarde de ayer hacen presencia aquí en San Francisco de Macorís. Repito, por allá se encuentran colocados para comenzar ya el patrullaje. Los miembros agentes lince, quienes, de acuerdo al general de la plaza, Catera Melexiano, se garantiza la seguridad ciudadana durante este llamado por 24 horas de huelga en San Francisco de Macorís. Anoche, justamente, escuchábamos y veíamos cómo los lince se desplegaron por todos los sectores de esta demarcación, realizando operativos preventivos. Así que, repito, una de las principales alterias comerciales de San Francisco de Macorís, como lo es, está bienvenido. Fuertes Duarte luce, en el día de hoy, despejada en comparación con días normales. Cobertura total desde San Francisco de Macorís. Seguimiento a este llamado a huelga por 24 horas, formulado por las organizaciones o la coalición de grupos sociales de todo el Cibao. Ha sido todo por el momento. Así que, doctor Carolina, Francis, Cherchan y amigos televidentes, todo por el momento. Retorno con ustedes. Gracias al hombre de noticias por esa panorámica. Nosotros vamos a la pausa. Volvemos en breve. No se vayan. Aún queda un poco más del programa.